ya estamos de vuelta en mobile legends y el día de hoy estamos en una partida clasificatoria en esta parte por paquito ya que un pequeño como bueno más que nada fue distinto el piqueo en cuestión de baneos y todo eso entonces por su parte del equipo enemigo no tienen tanque como tal y nosotros también estamos como más o menos parejos en tanto combatientes así que va a estar como más justo en ese aspecto así que vamos a esperar a ver si puede hacer un movimiento balán aquí puedo poner esto nada más ya casi lo dejo a la mitad así que no se recupera ahorita acaban de hacer la primera sangre por esa parte a ver si lo puedo traer este el cangrejo primero lo tengo cargado aquí y despejado por esa parte así que voy a ir cargando también de nuevo por si acaso ya que creo que el badán va a estar por los arbustos así que para ser un poco más precavidos en ese aspecto si podemos rotar tal vez bueno nos encargamos de esta línea si debe ser el caso dependiendo así que mientras por aquí está todo tranquilo pero no debemos de bajar la guardia está en el mismo sitio a ver si podemos cargar listo ya podemos ocupar bueno es que yo lo hago más que nada de vez en cuando para limpiar también y la jungla viene Balmón por esta parte viene directo hacia acá ahí está le bajamos un poco y nos regresamos por el badán no necesito volver a cargar está muy tarde si acaso me podría meter pero ahorita no me voy a arriesgar a un gankeo así que por sí por si se presenta la situación aquí voy a intentar entrar ahí está la tina no alcance estuvo cerca eso vienen de regreso acaban de hacer una como emboscada creo fue por la parte superior así que seguimos en el caso de los ítems los iría cambiando por el daño mágico por la Lilia y la Silvana tal vez pero no sé que tan complicado sea acaba de como de deshacer la habilidad cuidado ahí está tenemos la carga de nuevo que tiene que ser un punto más cerca para que podamos atacar aquí están por ejemplo cuidado ahí está creo que lo mata ahí está viene hacia acá no no vino bueno se agarraron a los dos se hubiera quedado creo por este lado no ya había llegado hasta con con la parte que estaba yo pues del arbusto para que se hubiera quedado ahí no no hubiera creo que he tenido que ir por esa parte porque si estaba un poco más expuesto si acaso él sigue aquí no 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 quiero avisar bueno sigue aquí por esta parte vamos a esperar entonces ya está acaban de hacer la tortuga y ya despejamos por esta parte si es que me da un poco de tiempo para bajar no va a ser el caso nos vamos a tener que mantener creo que no vieron a servir por esa parte a ver si puedo fallar él ahí está no, no se movió cuidado es lo que estaba esperando que lo hiciera ahí está a ver si se puede meter también Balmo no va a ser el caso ahí está no alcance apenas por por nada más que nada acaban de derribar también la torre superior creo que son dos tres ahí está tenemos la carga a ver si podemos despejar rápido por esta parte a ver si los puedo traer así a mi línea a ver el Balango está a rotito está imparable con las habilidades a ver si podemos hacer también algo de regeneración y vista parte de la lechuga ahí está cuidado con Layla que se está moviendo hacia este carril no sé si la pueden buscar eh vale a nosotros ahí sí le puedo cancelar la primera no alcance por ahora no tiene problemas si acaso vida si acaso vida no sé cómo cómo está apuntando las habilidades un poco raro todavía no alcanzo me arriesgué más sí no lo vi ahí está ya me iba a meter por el otro pero no hay que descargarse tanto así seguí aquí uy aquí ya no me voy a poder mover a lo mejor si si se hubiera mantenido ahí en la torre creo que sí se hubiera alcanzado a salvar y ya iban llegando el resto del equipo pues poquito lo tapan si acaso podemos hacer el cangrejo aprovechando o si no quiere el compañero entonces seguimos podemos hacer incluso hasta la tortura no sé si la vayan a querer ahí está no sé también no sirve ah ya no alcancé al menos así ya se curra Leyla en dado caso de que se le presente la misma situación aquí está Lilia ahí está un golpe se recuperó ahí está nos vamos y nos seguimos cuidado cuidado considerable para que te pudieras mantener pero ahorita creo que ya no es tan posible esa opción por ahorita nos podríamos enfocar entre Hanabi tal vez aquí está también todavía Badain vamos a la primera de nuevo dónde está si acaso si acaso si venía Hanabi también a ver si podemos dar de tras vuelta ah ya no alcancé a cargar la segunda puede ser un problema con eso ah me lo volvió eso es lo que no quería si acaso creo que están haciendo en medio ahí están los 3 ahí está ahí está si quiere meter a Lilia tal vez no está por esta parte a lo mejor Hanabi la verdad que veo que quiere como que entrar un poco más es que si creo que se está aventando con outils no? ah no si ahora se lo mataron ahí está mitad de vida quedó uy cuidado si eres tú no beneficia si acaso ponerme defensa pero no sé qué tanto vaya a durar no sé qué tanto vaya a durar ahí está cancelado no va a llegar es que no podemos alcanzar ni a Asari todavía Angera si me ayudó bastante porque si me iba a morir en ese momento ya no me dejaron alcanzar ah no me dejaron alcanzar si acaso están en el mundo tienen que estar aquí que se siguen escuchando pero aquí es más seguro que me muera eso sí que sigue que no tengo que dar un movimiento raro porque si no si acaso cargo a ver ya utilizo la habilidad ahí está otra vez alcanceo a nada que no te puedes mover ahí al menos han hecho una triple si acaso me ayudó un poco la defensa pero si no no pude concentrarme en apuntar la habilidad ese fue fallo mío a ver si se puede empujar por esta parte ahí está es para despejar rápido y apresurar el paso es que este siempre se mantiene creo que no me gusta ah no me alcanza el puño cuidado cuidado con esto no es que no puedo pasar no se pueden seguir no se pueden seguir esta muy muy difícil esta parte si acaso alguien pero no es que no te puedes ni mover ansia o que se despiste o un descuido o algo así pero sería lo único o sea vale la pena intentar vale la pena intentarlo es que estás muy cerca pero te rodea lo podemos sacar viene de nuevo ahí está al menos ahí está atrapó atrapó por poquito no la mantengo necesitábamos algo así para entrar una oportunidad de esas es lo que cambia toda la partida a ver si hay alguien por aquí está cerca ahora no se dirige hasta esta parte ahí está si acaso podemos quitarles esto ahí está ahí está ahí está solo para que utilizar también la ulti a ver si podemos por la parte superior aquí sigue la Lilia alcanzó justo no ahí está a ver si nos podemos mantener que yo no creo porque no no va a ser posible salir ahí está si acaso una distracción pequeña pero no dura tanto tiempo no no se puede durar ahí se puede despejar por la parte inferior a ver están aquí se limpió más rápido se mantiene esta otra vez ya está ya está estamos acumulando si acaso esto para los ítems que me faltan es la regeneración otra vez cuidado con eso es que no se puede por más me baja muy rápido la vida ahora sí más rápido ya no llegan si acaso eso los ahuyenta pero no por tanto tiempo a ver si no llegan aquí ahí está ya está ya pude dar la vuelta al menos sirvió de distracción que me fuera no alcanzó ahí está ahora va a fallar va a fallar falló la botella ahí está se puede más que nada eso la distracción acaban de utilizar las optis y a ver si pueden atacar es lo último que queda no, todavía no todavía no la Hanabi sigue con la pasiva 2 segundos ahí está regresamos rápido uy cuidado con esto se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene todavía no podemos salir si acaso ahí está rápido regresamos mantenemos aquí se está poniendo muy intenso pero al menos ya hice la diferencia de uno ahí está ahí está iba a rematar pero mejor que lo mataran así para seguir limpiando ahí está continuamos continuamos así van a ser el oro es que está muy complicado es que es ahora o nunca donde tenemos que aprovechar estas oportunidades porque si no luego no van a aparecer tan rápido cuidado ahí está así ya no atacan al menos al compañero se libera si acaso nada más esto por enfriamiento nada más así ya no alcanza ahí está iba a ver la diferencia la diferencia tiene el ataque no no podía atacar ahí pero ya no así regresamos este para curar la vida también sirve uf 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 cerca cerca a ver si podemos por la parte superior porque aquí se van a dejar hay que movernos rápido en ese aspecto ahí está cuidado 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 al menos estoy aguantando aquí está la Sibana ahí está si nos seguimos ahí está ah es muy rápido muy rápido muy rápido fue demasiado rápido eso pero bueno al menos despegaron estuvo increíble eso como que lleve el limit a Paquito con ese movimiento creo que estuvo bastante rápido y si fue efectivo para levantar así que bueno así como se pierde se sube así que espero que les haya gustado mucho este video así que nos vemos en otro partido hasta luego hasta luego hasta luego nada hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.